¿Para conseguir? Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Uno! Mira, mira, mira qué va a decir. ¡Vamos a definirlo! ¡Uno, due, tres, cuatro! Es muy súper pop eso. ¡Uno, due, tres, cuatro! ¡No, no! ¡Uno, due, tres, cuatro! ¡Uno, due, tres, cuatro! ¡Ay, me ha encantado! O sea, tengo a la vez de los mejores momentos y de los peores momentos. A la vez. ¡Ay, Dios mío! Y tiene que ver con ella. ¿Conmigo? Sí, claro. Claro, porque dentro de la ficción nuestros personajes estaban juntos y en la realidad también estábamos juntos. Entonces, cuando estábamos haciendo la serie y estábamos juntos y nuestros personajes estaban juntos y nos amábamos y demás, era maravilloso. Y luego, cuando ya no estábamos juntos y nuestros personajes sí que estaban juntos, ha sido de lo peor que me ha pasado nunca. Hombre, es que eso es difícil. ¡Nunca! Es difícil. O sea, has exagerado, pero bueno. No, perdón. Ya lo tuyo. Pero lo mío... Lo más bonito, enamorarme de ella mientras hacía el láser. Y lo más difícil es trabajar con ella. Y no tuvimos tiempo de trabajar con ella cuando ya no era mujer. O sea, cuando una pareja se separa se distancia un poco. Nosotros nos teníamos que ver todo el día sí o sí. Para mí los mejores momentos eran cuando grabábamos en exteriores, pero... ¿En serio? Con el frío. Sí. Y hoy Miguel Ángel me recordó un momento que creo que es mi favorito, que es en la Plaza de España, en la temporada primera, rodábamos 18 horas diarias entre ensayos, los fines de semana, entrevistas. No éramos conscientes del éxito de la serie. Y de repente grabamos una coreografía en el centro de Madrid y llegamos y me acuerdo que empezó la gente a hacernos círculo, a pedirnos fotos, autógrafos, vino a la policía. Y yo recuerdo que fue la primera vez que fui consciente de que la serie estaba llegándole a la gente. Sí. ¿Cómo ha aprendido a Roberto finalmente aprendido cómo romper su color corto? Ahora, después de 20 años. Pero creo que es mejor aquí. Sí. Me gusta. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Y también he estado aquí en Francia que es la puerta de nuestro éxito internacional de la serie. Francia fue el primer país que nos abrazó y pues la serie es una de las series más vendidas en España. Estamos súper felices, hemos llegado en el Aeropuerto Ad выз! En el hotel, ahora aquí está aquí. Que algo tan especial que que pasó hace 20 años que nos cambió la vida a todos... Pero que eso te pase dos veces en tu vida, pues me parece que es casi como milagroso. Y vernos ahora como la generación antigua respecto a la nueva generación y ver las similitudes de que ellos están viviendo aquello por lo que nosotros pasamos es muy especial, estamos muy contentos.